No hay mapache Pero allá hay un mapache Mapache, 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 ya no hay mapache A ver No te voy a engañar Yo ahora mismo me gustaría estar presente aquí Aquí, en la nieve ¡Hostia puta! ¿Otra por aquí no pasa nada o...? Ah, ahí estás Tengo algo que enseñarte Ven a echar un vistazo ¿Qué es? Un libro De cuentas nos ayudará a administrar la propiedad ¿Y esto? Ah, es de hace años Antes de la fiebre de Malta Antes de los templarios De que todo se derrumbara Pero eso es cosa del pasado Ahora centrémonos en el futuro Toma el libro y te enseñaré cómo funciona todo No hay nada La cantidad que quieres comprar es la cantidad máxima. Confirmar. No, 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 no. La reserva ahora contiene más... No tiene más existencia, pero producirá más periódicamente. ¿Vale? La madera del roble se puede vender a los comerciantes mediante caravanas. ¿Vale? 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 No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. ¡No! El tiempo pasó muy rápido. Recuerdo como un borrón el entrenamiento y el trabajo. El poco descanso que me permitía Aquiles lo empleaba en aprender sobre los templarios, sobre Charles Lee y mi padre. Quería enfrentarme a ellos, frustrar sus planes, garantizar que mi gente viviera libre y protegida. Pero sabía que era pronto. Acercándome a ellos solo encontraría la muerte. Mi trabajo habría sido inútil. Paciencia, contención. Esos fueron los temas más difíciles para mí. Pero con el tiempo también los dominé. Los días se hicieron meses y los meses años. Crecí a la par que mis habilidades y conocimientos. Vale. 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 Pregunta al millón. Sube a bordo y disfruta, chico. Con el izquierdo no. Eso nunca. Mala suerte. Siempre con el pie derecho. Parece... sólida. Sí. Fuerte y elegante. Alcanzará dos celudos incluso en un vendaval. Ninguna nave de aquí a Singapur sería más rápida. ¿Qué te parece si la sacamos y te enseño lo que sabe hacer? ¿Y a dónde iríamos? La verdad es que no tenemos ni armamento ni oficiales. Zarparemos de inmediato. No te preocupes. Haré de ti todo un marinero. ¡Desplegad la mayor! ¡Subid al aparejo! ¡Deprisa vamos, tripulación! ¡Al mar, que es donde ella debe estar! ¡Venga, muchacho, que es para hoy! ¡Toma el timón! ¡Venga, vamos! ¡No te va a morder! ¡Ahora estás conectado a ella! ¡A media vela! ¡Ja, ja! ¡Mi Akira vuela! ¿Lo sientes, muchacho? Pon rumbo a Marzas Binja. Allí encontraremos armas y oficiales. Es una nave ágil, pero cuanto más rápido avanza, más torpe se vuelve. Y más firme tiene que ser tu mano. Disfruta del mar abierto antes de que lleguemos a esos bajíos. Ponla a toda vela, si quieres. ¡Eh, lo quiero todo! ¡Desplegad todo! ¡A toda vela! ¡El viento está cambiando! ¡Ojo a vizor, Connor! ¡Es difícil navegar con viento racheado! ¡Media vela! ¡Más despacio! ¡Media vela! ¡Mira cabrón! Ahora, guíanos por esos bajíos. ¡Ten cuidado de no encallar! Los bancos de arena nos ralentizarán, pero las rocas podrían perforar el casco. Y si quieres un viraje rápido, de nuevo a media vela. Así es más fácil maniobrar. ¡A toda vela! ¡A toda vela! ¡A por ese viento! ¡Cuidado con los otros barcos! ¡Mantén el rumbo y tendrás el paso! ¡A la vela! ¡A la vela! ¡Mantén el rumbo! ¡A la vela! ¡Mantén el rumbo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En tierra podremos comprar armas y reclutar oficiales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Bobby Follner convertido en niñera? ¡Al fin te has dado cuenta de que eres un marinero de ese caro! ¡Eh! ¡Aquí no, caballeros! ¡Es más, en ninguna parte! ¡Bobby, llévate a tus hombres de aquí ahora mismo! ¡Venga, chicos, las armas ya estarán listas! ¡Vale! ¿Armas listas? Sí, pero no nos precipitemos. Después de apuntar, ordena abrir fuego. ¡Bolas para empezar! ¡Y fuego! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, chicos! ¡Ahora, con todo a su proa para hacer todo el daño posible! ¡Bien! Ahí hay algo de pólvora Bien, ahora los cañones ligeros Más precisos Apunta a los barriles de pólvora Y disfruta los fuegos artificiales Preparados ¡Fuego! Ok ¡Esto nunca cansa! ¡Buen comienzo, Capitán! ¡Ja, ja! ¡Aprendes muy rápido! Siempre que algo me interesa ¡Ah! Te empieza a gustar el mar abierto, ¿eh? Haremos de ti todo un globo de mar Pero será mejor que volvamos Ese vegestorio me despellejará Si te entretengo mucho más ¡Vamos a media vela! ¡A media vela! ¿Por qué nos dispara? Por destruir dominales de la corona Por perturbar la paz del rey Decídelo tú ¿Qué hacemos? Solo podemos defendernos ¡Hundamos a esos cerdos! ¡Usa los cañones ligeros! ¡A media vela! ¡Quiero media vela! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A toda vela! ¡A toda! ¡Todos abajo! ¡No, no, no quería eso ¡No, no, no quería eso! ¡Disparad! ¡Hala! ¡De nuevo! ¡Fragata! ¡A media vela! ¡Fragata inglesa! ¡Que me lleve el demonio! ¡Otra! ¡Por todos los infiernos! ¿De dónde ha salido? ¡Agarrao! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡Volemos! ¡Ha cubierto! ¡No, no, no! ¡Me estoy equivocandoительно! ¡Alto los botón! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, tu Aquila estará esperando aquí si sientes el impulso de salir a mar abierto. Ahora, vuelve a la colina antes de que el vegestorio abandone su jubilación solo por mí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!